quien es la concejal del bloque Frente de Todos, Carmen de la Fuente, que, bueno, viene a charlar un poquito con respecto a esto que será el día viernes primero de abril aquí en Hernandarias, la llegada del Instituto Becario. ¿Es así, Carmen? ¿Cómo te va? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, siempre a disposición de ustedes para informar a la población, ¿no es cierto? Bueno, ¿viene el becario? Sí, con el bloque, con los compañeros del bloque fuimos a Paraná y, bueno, logramos que el Instituto Becario se acerque a Hernandarias para facilitar la laburizada al pueblo que pueda acceder a una beca. Tengo una duda nada más, digo, se entiende bien, ¿no?, por el tapabocas, digo, ¿sí? Sí. Me quedo tranquilo. No tengo nada, pero estás enfermo vos, yo me cuido, tengo una madre mayor. Tengo una madre mayor para cuidar. No, no, pero enfermo no, sino que es una cuestión de años ya. Digo, entonces, el becario, esa gestión que hicieron ustedes para que venga, ¿cómo va a ser la actividad de ese día, del viernes? Te cuento un poquito, tratamos de que llegue a Mandarias, que eso es lo primero, lo principal y lo que nos tiene que poner felices, que es para todos. No es que porque llegue a la escuela técnica va a ser para los gurises técnicas, no. Se buscó el Zoom de técnica porque es un lugar grande, un espacio físico perfecto para poder recibir a toda la gurizada de Mandarias, o sea, no solo de la escuela técnica, sino también de las demás escuelas secundarias, porque por el momento es para escuelas secundarias. Bien. Bien. De Mandarias y también, bueno, de la escuela secundaria de... Sí, de víboras, de la orientada del anexo ESA 27, y sí. Ah, bien, genial. Genial. Eso es, el día viernes decía, la actividad arranca con eso, los requisitos, qué es lo que tenemos que llevar, digamos, y... Primero... O sea, puede ir el estudiante como puede ir el... Los padres, la familia. La familia, sí. Primero y principal vamos a dejar en claro que es el día viernes, primero, a las 13 horas en la escuela, en el salón de la escuela técnica, donde los estudiantes de secundaria se puedan acercar con el requisito que igual ya se hizo, se repartió en las distintas escuelas, para que todos puedan acceder a la misma. Bueno, van a ir seguramente con los padres, o los chicos más grandes van a ir solos, pero bueno, van con todo el requisito. Ahí en el momento los del instituto lo van a cargar, porque es vía online, ahora no existe más el formulario que todos conocemos. Bueno, lo van a cargar a informa online, y los que no alcancen, porque el tiempo es oro, lo llevarán y lo terminarán de cargar en Paraná, donde también van a ser evaluados. No quiere decir que todos los que van y se anotan, tienen que cumplir con un requisito. Ustedes saben que yo no miento, no me gusta mentir, van a ser evaluados. ¿Cuáles son esos requisitos, digamos, para cumplir y poder acceder a esa beca? Y en fotocopia de documentos, recibos de sueldo del padre, la madre, o sea, de los integrantes de la familia, en el caso de que estén separados, tengan problemas, digamos, legales, o que pasen cuota alimentaria, algo, tienen que también presentar todas esas entradas que la familia recibe. Siempre se dice, bueno, hay un monto mínimo que no se deben pasar, que son tres sueldos mínimos, digamos, básicos. ¿Al tres sueldos mínimos vital y móvil? Sí. ¿No debes superar eso para poder acceder a la beca? Sí. Bien. Y obviamente no llevarse materias, no haber repetido, que todo eso ya... ¿Eso es para quien va a solicitar por primera vez? ¿Y también se puede hacer trámite para la renovación? Renovación, sí, de renovación se va a poder hacer ahí. También el tema de la beca al mérito, que se le llamaba a los abanderados y espoltas, se había suspendido en época de pandemia, porque, bueno, se complicaba el tener, no tener numeración, sí tenían letras y, bueno, era difícil evaluar quién accedía a la bandera, digamos. Pero eso, si Dios quiere, me comentaba Bertoli que eso está evaluándose de que vuelva a surgir, porque es algo que es merecido para la brisada. Carmen, entonces, para gestionar la primera vez, renovación, que también es importante, ¿y qué otro trámite más ahí se puede hacer? No, ahí solamente va a ser para cargar, para informar, para enseñarles... No tengo formulario, ¿puedo ir? Sí, o sea, no existe el formulario, es todo online. Ok, ok. Pero ellos van a dar una clase, van a explicar, van a enseñar cómo se hace y también van a empezar a cargar las sesiones ahí. Bien, bien, bien. Una jornada... Hermosa. Bastante larga, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de aspirantes que hay para acceder a la beca, ¿no? Sí, está bueno porque, a ver, no descubrimos la pólvora, pero que lleguen a Mandaria, porque siempre estaban acostumbrados a llevar formularios y, bueno, esto está abierto a la población y tratamos de que sea sin colores políticos, más allá de que seamos del bloque de Frente a Creer, pero lo traemos para la población en general. Y otra cuestión con respecto a ese día, ¿se espera que la llegada del titular del Instituto Becario o no? Eh, sí, va a venir el equipo. Ah, el equipo. Va a venir el equipo, sí, capaz que sí, se va a acercar, Bertoli ojalá que sí, pero lo que importa acá es que los gurises puedan cargar su beca. No importa, acá no... Está claro. Es como yo le decía hoy, acá no me invitaron a mí, sino me invitaron al bloque, lamentablemente los compañeros tenían cosas que hacer y, bueno, acá está Carmen que siempre está dispuesta y al pie del cañón. Bueno, vamos a estar, si nos permiten, obviamente con las cámaras de nuestro programa para poder charlar allí con ustedes que van a estar presentes, con los del Instituto Becario o, bueno, si alguna persona, alguna mamá, alguna mamá, un papá también quiere acceder a la charla para que nos cuente un poco la sensación de poder tramitar una beca o de poder renovarla, ¿no? Que eso es importante también, es un acierto muy grande que ha tenido el Estado para poder darle una mano al estudiante, ¿no? Sí, llegar a todos los estudiantes de la población. Sí, seguro, seguro. Y repito de vuelta, no es algo que lo logré sola, lo hicimos como bloque con los demás compañeros que fuimos con Walter, con Daniel y, bueno, trabajo en equipo. Muchas gracias, ¿eh? Aparte porque te tenés que ir a la escuela, ¿no? No, no, a la escuela no, tengo otro compromiso. Otro compromiso, muy bien. Por eso es tan cortito. Ya habrá tiempo para seguir charlando con Carmen o con cualquiera de los que forman parte del bloque de concejales, tanto del Frente de Creer.